Houston, Texas Texas es testigo de muchos hombres valientes Mi corrido lo dedico a un muchacho calentano Sergio Toledo es un hombre y a todos brinda su mano Le conocen como Cuco allá en Estados Unidos Aparte de su trabajo organiza muchos bailes También grandes jaripeos aunque a veces nada gane Alex y Eric Toledo son sus mayores orgullos Por donde quiera andan juntos en su troca nuevecita Y los tres dicen sonriendo hay que gozar de la vida Con sus hermanos Toledo trabajan en todas partes Todo Texas y Alabama, Carolinas y Florida Son buenos trabajadores donde quieras se la rifa Quiero mandar un saludo a su compadre del Junior También a Rolando Pérez que son sus grandes amigos En negocios y parrandas lo apoyan como a ninguno Alex y Eric Toledo son sus mayores orgullos Por donde quiera andan juntos en su troca nuevecita Y los tres dicen sonriendo hay que gozar de la vida Por donde quiera un saludo a su compadre del Junior Y los tres dicen sonriendo hay que gozar de la vida